Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la segunda temporada de La Huella. Estamos súper contentos de estar de vuelta con todos vosotros en nuestro podcast y con muchísimas ganas de contaros un montón de información útil para vivir en el extranjero. Para arrancar en el primer episodio de la temporada 2, tenemos un tema súper interesante a tratar y estamos seguros que os encantará. Hoy vamos a hablar sobre las ciudades favoritas de cada país para nuestros estudiantes internacionales. Y para tratar el tema de hoy, quiero darle la bienvenida una vez más a Jaime Martín, el CEO de Dingos. Hola Jaime, bienvenido a casa. Hola Yago, muchas gracias. Encantado de volver para estrenar la segunda temporada del podcast. Bueno, y como somos amantes del café y no nos gusta perder las buenas costumbres, me encantaría saber si quieres un café antes de comenzar con el pedazo de programa que tenemos hoy. Por supuesto, ya sabes que yo nunca digo que no un coffee. Hoy voy a tomar un long black, por favor. Venga, pues vamos con ese long black para Jaime y comenzamos. Bueno, y ahora sí que comenzamos. Para los que no conozcan a Jaime, él es el CEO de Dingos y acumula ya muchos años viviendo en el extranjero. Concretamente, ha vivido en Irlanda, Reino Unido, Canadá y Australia. Y bueno, en esta última etapa australiana es donde nos conocimos y comenzamos a vivir experiencias inolvidables en el extranjero. Que por cierto, si queréis saber un poco más sobre estas aventuras, no os perdáis el primer episodio de la temporada 1 donde Jaime y yo también tenemos una conversación muy interesante. Pero bueno, volvamos al presente para adentrarnos en la temática de este episodio. Las ciudades favoritas de cada país para nuestros estudiantes internacionales. Jaime, antes de entrar en detalle, ¿nos contarías cuáles son los destinos que ofrecemos en Dingos? Claro que sí, Yago. Pero si te parece, antes de repasar los destinos, por si algún oyente todavía no nos conoce, me gustaría recordar que nuestro objetivo en Dingos es acompañarles con todos los trámites de organización de su experiencia en el extranjero. No solo con los trámites previos, como la búsqueda de cursos y escuelas o la obtención del visado, sino que además les recibimos al llegar y les damos soporte durante toda su estancia en el destino que hayan escogido. ¿Y cuáles son estos destinos? Pues nada más y nada menos que Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido. Como verás, todos ellos coinciden en que son países de habla inglesa. Y es que uno de los objetivos principales de nuestros estudiantes es mejorar el dominio de la lengua de Shakespeare. Pero Jaime, cuando mencionas estos destinos parece que todos son iguales. La gente puede pensar como me marcho cualquiera de ellos a aprender inglés, vivir una experiencia y ya está. Y no es así, ¿no? O sea que elegir destino es una decisión que todos nosotros tenemos que meditar, ya que cada uno de ellos ofrece unas ventajas y unos inconvenientes. Y no solo eso, porque podemos elegir, por ejemplo, Australia, pero luego dentro de este destino tenemos diferentes ciudades que son totalmente diferentes. Entonces Jaime, ya que hemos mencionado Australia, nos contarías cuáles son las ciudades más demandadas por nuestros estudiantes. Exactamente, Yago. Antes de elegir destino es súper importante informarse bien. Y para eso estamos nosotros. Durante el asesoramiento personalizado que ofrecen nuestros vías dingos, recomendamos el destino y la ciudad que mejor se adapta a cada estudiante dependiendo de sus gustos y sus objetivos. En el caso de Australia, las ciudades más populares entre nuestros estudiantes suelen ser tres. Sydney, Melbourne y Gold Coast. Voy a empezar por Sydney. Perfecto. Sydney es una de las grandes ciudades del mundo y posiblemente la más famosa de Australia. Roza los 5 millones de habitantes y tiene más de 100 playas, entre las que destacan grandes leyendas del sur como Bondi Beach. Está llena de oportunidades laborales, aunque el alojamiento es más caro que en el resto de ciudades de Australia. Sydney es muy buena opción si te gusta el ritmo frenético de una gran ciudad. Además, también tienes la opción de vivir en Bondi Beach o Manly, donde a pesar de estar muy cerca de la city, puedes llevar un estilo de vida mucho más relajado. Por otro lado, tenemos Melbourne. Personalmente, es mi ciudad favorita de Australia, al igual que la de muchos de nuestros estudiantes. Me encanta por su oferta cultural y de ocio. Si te gusta pasear por la ciudad con un buen café en la mano, en Melbourne podrás hacerlo a la vez que escuchas a músicos callejeros ambientando la ciudad. Es una pasada. A nivel laboral, también ofrece muchas oportunidades y el alojamiento no es tan caro como en Sydney. Lo único malo de Melbourne es el clima. Es de las ciudades más frías de Australia y además suele llover bastante durante el invierno. Dicen que es la ciudad de las cuatro estaciones. Nunca sabes qué te va a hacer, si frío, calor, lluvia, viento. Pero la oferta cultural y la magia que tiene la ciudad, yo creo que compensa todo eso. Y además se nota que es tu ciudad favorita porque es que puedo hasta verte sonreír. Lo estoy notando en la voz. Se nota la distancia. La verdad es que me encanta. Me encanta Melbourne. Bueno, pues como a mí me encanta Gold Coast, cuéntame un poquito. Estupendo. Pues te cuento sobre Gold Coast, que bueno, sabes que yo he vivido ahí muchos años. De hecho, vivimos juntos una larga temporada en la Ringo's House. Así que no te preocupes que también vamos a hablar bien de Gold Coast. Bueno, cuéntanos. Gold Coast es perfecta si estás buscando una ciudad con un buen clima todo el año. Los días son tan soleados que te encantará resguardarte bajo las sombras de sus rascacielos. Si lo tuyo es la playa y el surf, Gold Coast es la ciudad perfecta para ti. De hecho, por eso a ti te gusta tanto, Yago. Por la parte del surf y la playa. Me encanta. Como sabes, en Gold Coast hay mucho trabajo en el sector servicios. Quizás es un poquito más estacional que otras ciudades. Los sueldos no son tan altos como en Sydney o en Melbourne, pero se compensa con el precio del alojamiento. Aunque es verdad que últimamente Gold Coast está creciendo mucho y el alojamiento también ha subido un poco. De todas formas, la capacidad de ahorro se equipara bastante bien con ese precio del alojamiento más reducido versus los salarios. ¿Vale? Para mí Gold Coast es sinónimo de calidad de vida, pero como punto negativo, lo siento, Yago, te diré que puede resultar una ciudad un poco aburrida para aquellos más urbanitas. A mí me encanta, tío. Me lo paso genial. Sol, playa y relax. Pero bueno, para gustos los colores, ¿no? Exacto. Como bien dices, para gustos los colores, Yago. Las tres que hemos comentado son las más escogidas por nuestros estudiantes, pero hay opciones para todos los gustos. También son muy populares Brisbane, Perth o Adelaide. ¿Vale? Serían del estilo a Melbourne o Sydney, pero a menor escala. Por otro lado, tenemos también Byron Bay, Nusa o Sunshine Coast, que serían más parecidas a Gold Coast, pero bastante más pequeñas. Y por último, tendríamos otras ciudades como Hobart, Kearns o Darwin, que aunque tienen su público, no suelen ser tan populares. Pues bueno, como ya he dicho antes, para mí sin lugar a dudas, mi ciudad favorita es Gold Coast. Bueno, claro está después de haber vivido tantos años allí, pero es que las cogería una y otra vez, por la calidad de vida que tiene, por el buen tiempo, por el surf y la naturaleza. A mí me ha dejado enamorado de por vida. Y bueno, aunque Jaime ya nos ha contado un poco sobre las principales ciudades de Australia, si queréis más información, podéis visitar nuestra web dingos.com o incluso contactar con un guía de dingos para recibir asesoramiento gratuito. Jaime, pues continuando con los siguientes destinos, ¿cuáles son las ciudades de Canadá más demandadas por nuestros estudiantes? Pues en Canadá, nuestros estudiantes se suelen decantar por dos ciudades principalmente, Toronto y Vancouver. Pero luego os voy a hablar también de Montreal, ya que es una ciudad que está creciendo mucho en popularidad en los últimos meses. Empezamos por la más grande, Toronto. Y es que los casi 3 millones de habitantes hacen de Toronto una ciudad muy cosmopolita, con un ritmo vertiginoso y un ambiente nocturno muy divertido. Se dice que Toronto es el Nueva York de Canadá. En Toronto podrás disfrutar de una gran variedad de eventos, conciertos, museos, restaurantes y si te aburres de tanta ciudad, justo a las afueras de Toronto se encuentran los grandes lagos. Son una pasada. En invierno hasta puedes patinar sobre hielo en ellos. A pesar de sus dimensiones, Toronto es una ciudad muy segura y por la que es muy fácil moverse. Eso sí, tendrás que llevar una buena chaqueta para combatir las bajas temperaturas del invierno. ¿Qué hace un frío, Yago? Me lo puedo imaginar. No he estado aún, pero está en mi lista de viajes. Yo estuve hace un par de meses, que fuimos a un evento que organizaba la escuela ILAC. Y aunque nos hizo muy buen clima, de hecho todo el mundo estaba sorprendido, sorprendido, porque eran días muy soleados y tal. Por la noche no podía salir sin la chaqueta. De hecho, hubo uno de estos días que vimos el cielo tan despejado, tanto sol e incluso te puedo decir que pasamos calor durante el día, que nos confiamos y cuando llegó la noche nos metimos a un restaurante a cenar y cuando salimos tuvimos que pedir un uber para que nos llevas al hotel porque no había forma de estar en la calle sin un buen abrigo. Bueno, pues aunque parezca un poco raro, yo aunque mi ciudad favorita de Australia sea Gold Coast y sea un sitio súper cálido, a mí el frío me encanta. O sea, de verdad, el frío y el invierno me gusta mucho y por eso en general Canadá, no sólo Toronto, sino Canadá en general lo tengo dentro de mi lista porque me gustaría poder vivir una temporada y poder conocer lo que es la vida pues en una ciudad o en un país que tenga un clima más frío. A ver, mucha gente suele descartar Canadá pensando en el clima, pero en realidad es un país que está súper bien acondicionado, tiene unas infraestructuras inmejorables precisamente adaptadas al clima. O sea que yo a ti concretamente te veo más, más que en Toronto, en Vancouver. Sí. Por todo el tema, a ti te gusta mucho el surf, fijo que te gustan también los deportes de nieve. Venga, cuéntame sobre Vancouver. Y esto es uno de los atractivos que ofrece Vancouver. Está rodeado de montañas donde puedes ir a esquiar prácticamente durante todo el año. Entonces, te cuento de Vancouver. Tiene 2 millones de habitantes, uno menos que Toronto, de los cuales un porcentaje altísimo son inmigrantes de primera o segunda generación, lo cual aporta una gran diversidad cultural a la ciudad. La gente de Vancouver es conocida por ser muy acogedora, respetuosa y amable. Sus habitantes están más que acostumbrados a tratar con los extranjeros porque la mayoría, como te he dicho, han sido extranjeros o son hijos de extranjeros. Lo que más me gusta de esta ciudad es que combina a la perfección el dinamismo y las oportunidades de una gran ciudad con la tranquilidad y comodidad de lugares más pequeños. Además, como te decía, Vancouver está rodeado por numerosos parques naturales que podrás visitar cualquier fin de semana para hacer deporte al aire libre o un picnic. Tanto en Toronto como en Vancouver hay muchas oportunidades laborales, por lo que si tienes permiso de trabajo no deberías de tener ningún problema para acceder al mercado laboral en ninguna de las dos. Y ahora pasamos a Montreal, que como os decía al principio, no es una de las más elegidas por los estudiantes, pero yo creo que hay mucho desconocimiento. De hecho, ahora os cuento el porqué. Montreal es la capital del estado de Quebec. El principal atractivo de esta ciudad se convierte también en el principal freno que de primera sienten algunos estudiantes y es que es una ciudad bilingüe en la que se habla tanto inglés como francés. Muchos estudiantes de inglés descartan Montreal porque piensan que no podrán mejorar su inglés si conviven con gente que les habla en francés. Pero lo cierto es que en Montreal hay más gente que habla inglés que francés. De hecho, el gobierno de Quebec, para evitar que el francés desaparezca, ofrece una paga a aquellas personas que estudien francés. A este programa se le conoce como franquización. No me digas. Sí, ya, o como lo oyes. Fuerte. Además de darte clases de francés gratuitas, te pagan por aprender el idioma. Y no solo esto, sino que además, si tu objetivo es conseguir la residencia permanente en Canadá, si estudias en el estado de Quebec, puedes conseguir puntos extra. Vaya ventaja, ¿no? Sí. Es muy bueno, muy fuerte. Por eso te decía que yo creo que hay mucho desconocimiento en torno a la ciudad de Montreal. Y aparte, el alojamiento es infinitamente más barato que en ciudades como Toronto o Vancouver. Pues me ha parecido una ventaja súper buena la que nos acabas de mencionar de Montreal. Pero aún así, yo me quedo con Vancouver. Y he de decir que nuestro compañero Raúl también se queda con Vancouver, el que está allí viviendo en el destino. Porque el tío no para de subir fotos a Instagram practicando snowboard. Y a mí me da mucha envidia. Así que desde aquí, bueno, le queremos mandar un saludo a nuestro compañero Raúl. Y espero que estés disfrutando mucho de, bueno, de practicar estos deportes y de vivir en un sitio tan bonito y con tanta naturaleza, con esos lagos y esas fotos que estás siempre publicando. Que a mí, de verdad, de corazón me da mucha envidia. Sí, tenemos que mandar un abrazo no solo a Raúl, sino a todos los compañeros del equipo de Canadá que soportan el frío y encuentran la forma de disfrutar al máximo el país. Porque la verdad es que es una pasada. Pues sí, Jaime, mira, también quiero recordar que para aquellos que no conocéis a nuestro compañero Raúl, no podéis perderos el episodio 3 de la temporada 1 de la huella donde él nos cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir tu visa de estudiante para Canadá. Vale, Jaime, pues ahora, si te parece, pasamos al siguiente destino. Perfecto. Venga, pues cuéntanos un poco sobre Reino Unido. ¿Qué ciudad escogen nuestros estudiantes? Muy bien, Yago, pues en el caso de Reino Unido hay una ciudad que destaca por encima del resto cuando nuestros estudiantes nos piden información para vivir en este destino. ¿Te imaginas cuál es? Sí, sí, me puedo hacer una idea. Efectivamente. Estamos hablando de Londres, el icono por excelencia de la Big City europea. Y es que London es la ciudad más grande y poblada no solo de Reino Unido, sino también de toda Europa. Cuenta con casi 9 millones de habitantes. El idioma oficial, obviamente, es el inglés. Pero es una ciudad tan cosmopolita que en ella se hablan más de 300 idiomas diferentes. Londres es una de las primeras ciudades que cruzan la mente de todo aquel que quiere salir a estudiar, trabajar o simplemente buscan vivir una experiencia de vida diferente y enriquecedora a todos los niveles. Las oportunidades laborales son infinitas. Los salarios están bastante bien. La oferta cultural y gastronómica es simplemente inigualable. El único pero, al igual que hablábamos antes de Melbourne, es el clima. Londres es una ciudad en la que no suele brillar el sol, pero cuando lo hace, puedes observar cómo los parques y terrazas de la ciudad se abarrotan de gente buscando su dosis de vitamina D. Bueno Jaime, gracias por esta descripción de Londres porque ya me estoy imaginando a nuestra compañera Sofía tomando el sol en un parque. Que por cierto, si os interesa vivir una experiencia en Londres, corre a escuchar el episodio 4 de la temporada 1 en el que nuestra compañera Sofía lleva unos años viviendo en este destino y os explica todo súper 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 bien. Pues venga, vamos a pasar al siguiente destino que vamos a hablar de Irlanda, que a mí personalmente me parece súper interesante dentro de Europa. Jaime, ¿qué ciudad es la preferida para nuestros estudiantes? Sin duda, la ciudad irlandesa favorita de nuestros estudiantes es Dublín. Sin embargo, también hay muchos estudiantes que nos preguntan por Galway y Cork. Dublín es una de las ciudades con más encanto de Irlanda. Es famosa por sus auténticos pubs irlandeses en los que se reúnen a menudo los locales y nuestros estudiantes a brindar con pintas de cerveza de todos los colores y a escuchar música en directo. Dublín cuenta con aproximadamente un millón de habitantes y es la ciudad más poblada de Irlanda, es la capital. Pero como os decía, es también una de las ciudades más bonitas y emblemáticas. En ellas se encuentra la Catedral de St. Patrick's, patrón de Irlanda y la hermosa Christchurch. Además, la ciudad es un museo en sí y paseando por las calles podrá revivir la historia de Dublín. Está súper bien conectada a través de transporte público, autobús, tren, lo que la convierte en el lugar ideal para realizar excursiones de uno o pocos días a sus famosos pueblos pesqueros y acantilados. El clima de Dublín es cambiante, tanto que en un solo día se pueden vivir las cuatro estaciones. No iba a ser Melbourne el único lugar del mundo en el que pudieras vivir la experiencia de vivir tantos cambios en un solo día, ¿no? Pues sí. La lluvia es una constante, aunque suele ser este tipo de lluvia más suave, pero que hay durante prácticamente todo el año. Uno de los principales atractivos de Dublín es la oferta laboral, ¿vale? Muchísimas empresas multinacionales como Google o Facebook, Amazon, han elegido instalar sus headquarters de Europa en Dublín. Esto hace que haya mucha oferta laboral y esto atrae a muchísimos extranjeros que buscan acceder a todas esas oportunidades laborales. Los salarios también están bastante bien. El problema o el inconveniente más grande de Dublín es el alojamiento, que es bastante caro y escaso. Por eso recomendamos a todos nuestros estudiantes contratar el alojamiento antes de llegar a Dublín. Las opciones suelen ser o bien en residencias de escuelas o al menos contratar unas dos, tres semanas en un hostal para tener cubierto el alojamiento una vez que llegue. Y a partir de ahí ya se puede empezar a buscar un piso compartido, cosas así. Pero hay que tener paciencia porque, como os decía, el alojamiento es escaso y tirando a cargo. De todas formas, a pesar de este pequeño inconveniente, una vez que encuentras tu alojamiento ideal vas a estar encantado con Dublín. Es uno de los destinos actualmente de Europa más demandados por nuestros estudiantes. Me parece un destino súper interesante. Y también para complementar la información que nos acaba de comentar Jaime, os recomendamos que escuchéis el episodio 5 de la temporada 1 de La Huella, donde nuestra compañera Sandra Lominchar nos cuenta todo lo que necesitas saber para estudiar inglés en Irlanda. Así que, si tu destino es Irlanda, no os perdáis este episodio porque Sandra os sacará de un montón de dudas, creerme, de verdad. Y para terminar, solo nos quedaría un destino. Jaime, cuéntanos un poco sobre una de las islas más bonitas del Mediterráneo. ¿Cuáles son las ciudades de Malta más demandadas por nuestros estudiantes? Pues Yago, lo primero que tenemos que decir sobre las ciudades de Malta, al menos sobre las principales, es que son más barrios que ciudades. ¿Por qué digo esto? Porque al final Malta es una isla que tiene, si no recuerdo mal, unos 300 kilómetros cuadrados. Y hay ciudades que puedes cruzar andando de una a la otra. Esto es, por ejemplo, el caso de St. Julian's, La Valeta y Sliema. En primer lugar, vamos a hablar de La Valeta, que es la capital de Malta y una de las ciudades amuralladas más antiguas de Europa. A pesar de su pequeño tamaño, La Valeta tuvo un papel clave en la historia de Malta y dentro de sus murallas podrás visitar nada más y nada menos que unos 300 monumentos históricos que los fenicios, griegos, romanos y árabes construyeron a su paso por la isla. La Valeta es el lugar ideal para aquellos que disfrutan de un estilo de vida más bohemio y tranquilo. Además, esta pequeña ciudad cuenta con un excelente sistema de transporte que conecta los puntos neurálgicos tanto dentro de la ciudad como a las ciudades colindantes. Sliema es otra de las ciudades de Malta preferidas por nuestros estudiantes. Antiguamente era un pueblo pesquero, pero fue creciendo hasta convertirse en una zona comercial con mucho ambiente. Hay bastante oferta laboral en el sector de la hostelería. Hay muchos hoteles y restaurantes. Y también quiero mencionar un paseo marítimo llamado The Ferrys que no puede faltar en tu feed de Instagram si te vas a estudiar a Malta. Y por último, cruzamos a St. Julian's, una ciudad situada en el norte de Malta, cerca de La Valeta, más o menos a unos 30 minutos en coche. Es muy turística y es el centro de negocios del país, aunque no sea la capital. Cuenta con muchos hoteles, casinos, bares y restaurantes. Por tanto, muchos de nuestros estudiantes buscan trabajo por esta zona. Además, hay bastante oferta de escuelas en St. Julian's. Y por último de St. Julian's te diré que, en mi opinión, las mejores playas de Malta están ahí. Aguas cristalinas, un paraíso en el Mediterráneo. No nos cuentes más que este destino, de verdad, es que no me lo quiero perder. Cuando quieras, nos vamos de visita por allí. ¿Qué te parece? Vete haciendo la maleta, que nos vamos cuando quieras, Yago. Venga, pues te propongo, mira, ¿eh? Un invierno en Vancouver haciendo snow y un verano haciendo submarinismo en Malta. El contraste es perfecto. Fresquito y luego compensamos con el calor. Te paso el contrato, ¿eh? Ahora te lo envío por email. Mándamelo rápido ahora que estoy calentito, que nos vamos. Venga, va. Te lo mando ahora mismo. En terminar el podcast, te lo mando. Y bueno, por último, os recomendamos que escuchéis el episodio 6 de la temporada 1, donde nuestra compañera Marta Rodríguez nos cuenta su experiencia de haber estado viviendo en Malta durante 5 años. Así que familia, este episodio es súper recomendable. La verdad es que todos los episodios de la temporada 1 son muy interesantes. Y es, como dice Yago, muy recomendable que los escuchéis para que os hagáis una idea más precisa sobre todo lo que tiene que ver con cada destino. Bueno, y tampoco os perdáis ningún episodio de esta segunda temporada de La Huella, porque vamos a tratar un montón de temas interesantes. Y ahora, pasamos a la sección de preguntas frecuentes. Venga, pues comenzamos con esta sección con una pregunta que nos hace Diego Godoy desde Chile. Nos dice, tengo claro que quiero irme a Australia, pero tengo dudas respecto a la ciudad. Estoy entre Brisbane y Melbourne. ¿Cuál me recomendáis? Hola, Diego. Pues como he dicho antes, hablando de las ciudades de Australia, mi preferida es Melbourne. Pero a la hora de escoger ciudad, es una decisión súper personal. Lo que sí que te voy a recomendar es que cuando hables con tu guía dingos, le comentes esta misma inquietud. Que estás entre estas dos ciudades, que te hable un poquito de las dos y a ver con cuál resuenas más. Y en función de esto, eliges. Pero, como truco, te diré que si te matriculas en una escuela que tenga campus, tanto en Melbourne como en Brisbane, si en un momento dado quisieses cambiarte de ciudad, el trámite sería bastante sencillo. Nos lo dices y nosotros pedimos a la escuela que hagan un traslado de matrícula y podrías continuar con tu curso en la otra ciudad. Esto es muy importante que nos lo digas desde el principio en el momento del asesoramiento para que el guía dingos te pueda recomendar aquellas escuelas que tienen campus en las dos ciudades entre las que estás dudando. Bueno, pues a mí la pregunta que nos hace Diego me parece súper interesante porque yo en su día, mi primer año, yo lo viví en Brisbane y luego mi segundo año, cuando me incorporé al equipo dingos, me mudé a Golcos. Pero la única diferencia es que yo me mudé cuando hice la aplicación a mi segundo visado. Entonces me parece súper guay que dentro de un mismo visado tú puedas mudarte de una ciudad a otra siempre y cuando la escuela tenga campus en ambas ciudades. Entonces esta pregunta me pareció bastante bastante interesante porque a mí en su día me hubiera gustado saberlo también. Venga Jaime, pues pasamos a la segunda pregunta. Nos pregunta Joana Sánchez desde Colombia. Me quiero ir a Malta pero no encuentro mucha información sobre las ciudades. ¿Cuál me recomendáis? Hola Joana, lo primero de todo si no encuentras mucha información sobre las ciudades de Malta no te preocupes. Métete en dingos.com y en la sección de Malta vas a encontrar toda la información que necesitas sobre las distintas ciudades. Y respecto a la pregunta ¿cuál me recomendáis? Yo te diría que como están todas más o menos cerca no es tan importante la ciudad sino más bien la escuela. Entonces yo en Malta a diferencia de otros destinos donde creo que sí es muy importante elegir la ciudad a la que te quieres ir y una vez que la tienes clara ya eliges la escuela. En Malta a veces es mejor elegir primero la escuela y en función de dónde esté la escuela es donde vas a vivir ¿vale? La mayoría de las escuelas están en La Baleta, en Esliema o en San Julián. Si escoges una escuela que esté por ejemplo en San Julián, yo viviría en San Julián y buscaría trabajo en San Julián. De esa forma lo tendrás todo cerca y podrás ir de la escuela al trabajo y del trabajo a tu casa. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Mónica Suárez desde Ecuador. En enero empiezo mi curso de General English en Montreal. ¿Creéis que tendré algún problema de comunicación con la gente que me hable en francés? Hola Mónica, pues es curioso que nos hagas esta pregunta porque cuando hablaba de las ciudades de Canadá ya comentaba que aunque efectivamente Montreal es de la parte francófona de Canadá, en Montreal el idioma más hablado es el inglés ¿vale? Entonces ¿vas a tener algún problema de comunicación con la gente que hable francés? No, porque la gente que habla francés en la gran mayoría de casos hablan también perfectamente inglés ¿vale? De hecho es una muy buena oportunidad para que cojas nociones básicas de francés a la vez que estudias inglés. Te puedes matricular en este curso gratuito que ofrece el gobierno de Quebec donde además de enseñarte francés gratis el estado te da una paga. Esto es buenísimo para los estudiantes de inglés porque como sabéis en Canadá mientras se estudia inglés no se puede trabajar. En cambio puedes tener una fuente de ingresos si te apuntas a este programa llamado francización. Oye pues a mí me parece una pedazo de ventaja aparte de simplemente pues dices si me voy a ir a aprender inglés a un país y aparte puedo aprender un segundo idioma y me pagan por ello pues la verdad es que me parece una gran ventaja por encima de cualquier otro destino. Sí, es verdad. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que dependiendo del nivel de inglés que tengas ya puede resultar complejo asimilar un nuevo idioma como para aprender dos idiomas a la vez. Pero para aquellas personas valientes y que se le den bien los idiomas sin duda creo que es una oportunidad inigualable. Venga pues vamos a pasar a la última pregunta Jaime que nos pregunta David Mejía desde España. Acabo de terminar mi carrera y quiero irme unos meses a mejorar mi inglés antes de buscar trabajo. Estoy entre estudiar inglés en Londres o en Dublín. ¿Cuál me recomendáis? Hola David. Pues cualquiera de las dos ciudades tanto Londres como Dublín son muy parecidas, son grandes capitales. Yo te diría que si no tienes pensado trabajar mientras estudias inglés te da igual tanto Londres como Dublín. Pero si tienes pensado trabajar obligatoriamente te tendrás que ir a Dublín. ¿Por qué? Porque con pasaporte español al ser miembro de la Unión Europea tienes derecho de trabajo en Dublín. En cambio en Londres desde que sucedió el Brexit ya no podrías trabajar con pasaporte español mientras estudias inglés. Y bueno familia hasta aquí el episodio de hoy simplemente darte las gracias Jaime por toda la información que nos has dado súper útil sobre las ciudades favoritas de cada país para nuestros estudiantes y comentaros que si tenéis dudas y queréis saber más información útil podéis enviarnos un mensaje a hello.com y estaremos encantados de responder todas vuestras dudas. Bueno Jaime pues como siempre ha sido un placer. El placer ha sido mío Yago muchísimas gracias por el coffee de hoy y nada espero que esta segunda temporada traiga información muy útil y consigamos acercar un poquito más todos esos destinos que parecen tan lejanos pero que en realidad están a la vuelta de la esquina. Si tenéis ganas de vivir una experiencia inolvidable en el extranjero recordad que hay dos momentos para viajar ahora o demasiado tarde. Un abrazo y nos vemos por el mundo. Un abrazo Jaime. Para los que queráis saber más información sobre vivir en extranjero recordad que podéis visitar el blog de Dingos y que también os dejamos en la cajita de descripción todos los links relevantes que hemos ido nombrando durante este episodio. Y para despedirnos me gustaría leeros la frase del día de Lao Tzu, uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Un viaje de mil millas comienza con un primer paso. Así que ya sabéis familia si queréis vivir una experiencia increíble en el extranjero el primer paso es escribirnos y en Dingos haremos que tu sueño se haga realidad ajustándonos a tus necesidades. Y nada familia pues hasta aquí el café de hoy ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto recuerda que nos puedes encontrar en bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos y recuerda si tienes ganas de estudiar en extranjero nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!